¡Hey amigos! Ya vuelvo a estar por aquí. La semana pasada os enseñé a cómo hacer clones y moldes de este príncipe demonio de Warhammer. Y esta semana lo que os traigo es cómo montamos esas piezas. Bueno, lo que voy a hacer va a ser coger todas las piezas que estuvimos haciéndole moldes y voy a intentar montar uno de estos demonios para que veáis cómo monto las piezas y cómo se trabaja en sí lo que es esta masilla que os estuve enseñando la semana pasada. En este caso vamos a montar este demonio de negro por aquí, este de aquí, y ya veréis que va a quedar bastante chulo. Así que espero que os guste. Después de haber hecho los moldes que ya os enseñé en el tutorial de la semana pasada, vamos a empezar a montar esta miniatura. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar todas las rebabas y todo el sobrante que ha salido defectuoso o mal de haber hecho el molde. Así que lo que voy a hacer va a ser con la propia cuchilla de precisión, poco a poco y con mucho cuidado que no se rompa la pieza, voy a ir retirando todo lo que sobra. Si hay alguna pieza, alguna zona que tengo que, digamos, lijar un poco o ajustar un pelín, pues con la propia cuchilla yo lo voy haciendo, poco a poco. Si hace falta lijar también lo alejaré. Y fijando en la pieza original, lo que voy a hacer va a ser intentar que quede lo más parecido posible. Es difícil en alguna ocasión porque en los moldes hay algunos que no salen perfectos y no salen iguales, pero voy a intentar que la pieza quede lo más parecida posible a la original. Voy a empezar por el pecho y la espalda. Voy a coger la pieza original y fijándome cómo encaja, voy a intentar encajar los clones de la misma forma. Hay en ocasiones que no encaja perfectamente, pero intentaré que lijando y cortando pequeños trozos encaje lo máximo posible. No me voy a preocupar demasiado porque si veo que sobra bastante o faltan partes o no encaja del todo correctamente, más adelante ya lo rellenaré. Así que en esta ocasión simplemente voy a tirar de superglue o cianoclidato para pegar las dos partes, unirlas e intentar que sea lo más parecido posible siempre a la pieza original. Como ya comentaba, en ocasiones las piezas no encajan de todo correctas y quedan unos huecos bastante grandes, pero no pasa nada porque a partir de este momento es cuando voy a empezar a trabajar con la masilla y a rellenar todos esos huecos y esas piezas que no han encajado correctamente. Para trabajar con la masilla es muy sencillo. Voy a coger una pelotita de masilla, la voy a intentar amasar bien y voy a pegarla lo máximo posible en los huecos o en los rincones donde veo que necesito rellenar. Y con la ayuda de un pincel con punta de goma, que es muy importante, voy a ir extendiendo la masilla intentándolo cubrir completamente todo. Un truco bastante bueno, que es el que estoy utilizando más, es mojar la punta del pincel de goma en agua. Al reaccionar con lo que es esta masilla, tiende a ablandarse y puedo estirarla mucho mejor, llego mucho mejor a todos los rincones y se unifica muy bien con la pieza que ya teníamos del mismo material. En ocasiones, al ablandar bastante la masilla, podría decir que casi se fusiona con la que hay debajo, digamos que se fusiona con la pieza que ya hemos creado de la propia masilla. Porque se ablanda la pieza y al meterle más masilla encima, queda muy uniforme y queda muy bien. Me pasan pocas ocasiones porque hay que mojar mucho la pieza original, pero creo que da muy buenos resultados. No le tengáis miedo y probadlo porque os van a salir cosas muy chulas, van a quedar muy unificado y va a dar buenos resultados. Una vez que ya he acabado con lo que sería el pecho y la espalda, voy a continuar con la parte de las piernas. Después de asegurarme que la pieza va a encajar correctamente, lijándola y retirando todo el exceso para ver que la pieza está correctamente colocada, voy a seguir con una técnica que estoy usando para unir bien las partes a la miniatura. Se llama pinear y es muy sencillo. Simplemente cojo un taladro manual y voy a hacer dos agujeros. Un agujero en la pierna y un agujero, digamos, en la cadera o donde va colocada la pierna. Dentro del agujerito que he colocado en la pierna, colocaré un pequeño trozo de alambre. Pequeñito, no muy largo. Y lo encajaré en el agujero que he hecho en la cadera o en el hueco donde va a ir colocada la pierna. Una vez que me aseguro que está bien colocado, voy a pegarlo todo con cianoclirato. Y va a quedar una sujeción muy buena. Que ya he colocado y pineado bien las piernas y los pies, voy a empezar a rellenar todos los recovecos, todos los huecos que han quedado. Es muy importante ir rellenando los huecos, ir ajustando, cortando y lijando todo lo que haga falta. Hay que dejar la miniatura lo más perfecta posible. Y para ello, yo en este caso voy a empezar a amasillar. Así que, al igual que en el caso anterior, cogeré la masilla, haré una pelotita e iré colocándola en los huecos que veo más grandes. Con el pincel de goma y utilizando la misma técnica que es mojando la punta del pincel de goma, voy a ir extendiendo todo lo posible y ajustándome bien a las formas que tiene la miniatura. Sobre todo la parte, digamos, del culo, de los glúteos por llamarlo, la pierna, la entrepierna, la juntura entre el pie y los tobillos o la pierna. Y rellenarlo todo lo máximo posible, dejándolo lo más perfecto que se puede. Si hace falta luego, lijaremos, cortaremos lo que haga falta. Hay que dejarlo muy bien. Ya he pineado la cola y he acabado de amasillar lo que sería la parte de las piernas y los pies. Como se puede ver, ha quedado bastante bien, al menos para mí es un buen resultado. Y ahora voy a continuar con lo que serían los brazos. Ya los he pineado, los tengo listos para colocar, pero veo que la posición original de los brazos no me acaba de convencer. Así que voy a modificarlo un poco. En este caso tengo un brazo que era un molde y el otro es un brazo original de plástico que sobraba de la miniatura. Son miniaturas multicomponente, así que suelen venir muchas piezas extras. Entre ellas venía un brazo con un hacha que me ha parecido ideal para esta miniatura. Así que he hecho lo mismo que con lo demás. Le he pineado, le he hecho un agujero y la voy a colocar en lo que sería este clon. Es muy fácil, es el mismo paso que he estado haciendo hasta ahora. Pinear, colocar en guerrito y la pegaremos o lo pegaré a lo que sería el torso de la miniatura. A partir de entonces tendré que continuar con los siguientes pasos. A estas alturas, como os habréis dado cuenta, los pasos son bastante sencillos. Limpiar la pieza, la miniatura. Y cuando ya la tenemos voy a pinearlo todo para que tenga una buena sujeción. Y una vez pineado hay que volver a rellenar con masilla. Porque quedan muchos huecos, ya que es un clon. Muchas de las piezas no son perfectas, se encajan de aquella manera. Así que para que encaje todo bien, siempre acabo masillando. Pero en esta ocasión tenemos algo un poco diferente y especial. Que es un brazo de plástico. Normalmente esta masilla con el plástico suele resbalar bastante. Así que para aplicarle masilla en los recovecos y tal, tengo que ir arrastrando mucho, digamos estirando mucho la masilla. En contacto entre lo que es la masilla y el trozo de plástico. Para que no, digamos, resbale o quede una mala unión. Una vez ya está hecho, a veces lo acabo lijando un poquito. Si hace falta aplico un poco más de masilla. Pero en esta ocasión la juntura entre el plástico y la masilla ha quedado bien. Y no he tenido demasiado problema. Puede que os de algún problema en alguna miniatura, en alguna pieza. Si eso pasa, podéis acabar utilizando lo que es la típica masilla verde de toda la vida. Pero yo lo he conseguido hacer bien a base de ir poco a poco, ir estirando. Y el resultado está bien y ha sido bueno. Así que bueno, queda todo muy bien. Las junturas correctas. Y continuamos con esta pedazo de miniatura. Y ya estoy acabando con esta pedazo de miniatura. Y he colocado la cabeza y unas partes que llevan la espalda. Esta especie de pugas que salen de su espalda. Así que como he estado haciendo hasta este momento. Hay que volver a rellenar todos esos recovecos, todos esos huecos. Hay que dejarlos lisos y hay que dejarlo todo perfecto. Así que es muy fácil. Coger masilla. Y con la punta del pincel de goma, ya sabéis el proceso. Simplemente mojarla un poco, ir estirando e ir tapando huecos. Porque esto ya está acabando. Esta miniatura va a quedar genial. Y el resultado hasta ahora está siendo muy muy bueno. La miniatura ya está casi acabada. Pero faltan algunos pequeños detalles. Como esas piezas de armadura. Esos pequeños trapos colgando. Esa pequeña ropa que lleva la miniatura. Y bueno, pues al igual que todas las piezas. En ocasiones queda algún pequeño hueco. Y simplemente con la masilla voy a rellenar pequeños huequecitos. No hay demasiado que arreglar ya a estas alturas. Ya está la pieza casi completa. Pero hay que ajustar hasta el último detalle. Y bueno, es sencillo. Ya habéis visto hasta el momento. Coger la masilla y trabajarla no es para nada difícil. Es decir, seca bastante bien. Seca rápido. Y bueno, se puede trabajar con ella muy bien. Amaso un poquito. Y voy a ajustar los cuatro recovecos que quedan de las piezas de armadura. En total, está siendo una miniatura fácil de trabajar. No es complicada para nada. Y muy divertido. Porque me lo paso muy bien con lo que es la masilla. Modelando según qué pieza. Ajustando y esas cosas. Ya la tenemos terminada. Este ha sido todo el trabajo que le he dado a esta miniatura. El resultado, como se puede ver, es muy bueno. Para mí me gusta bastante. Una vez que empiece a pintarla va a quedar muy bien. Va a resaltar muchas cosas. Y va a quedar realmente una miniatura que se va a poder jugar con ella. Se va a poder exhibir. Va a quedar una cosa muy guapa. Es fácil de trabajar, como habéis visto. Puede que sea un poco entretenido. Y como veis, da un pelín de trabajo. Pero tampoco demasiado. Yo me lo paso muy bien, como he comentado ya. Con la masilla, trabajándola y este tipo de cosas. Como veis, la miniatura queda bien. No tengo ya mucho más que decir. Ya lo habéis visto. Este ha sido ya el resultado final de esta pedazo de miniatura. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y que lo pongáis en práctica. Porque vais a ver que es un trabajo muy divertido. Y muy fácil de hacer. Así que, un saludo. ¡Nos vemos!